Analizamos la forma tan ingenua e insólita en la que Margarita Cedeño confirma que no está definitivamente con Leonel Fernández. Gonzalo Castillo y su equipo de campaña enojados, quillados en buen dominicano con Roberto Cabada y acá les revelamos a través de un análisis por qué. Pero en esa misma línea, ¿cuál es ese comunicador dominicano del cual Roberto Cabada quiere heredar su trono? Acá a través también de un análisis les explicamos de quién se trata. Pero así como te digo lo de Gonzalo y Danilo, también le toca su ramplimazo a Luis Abinader y el PRM. Y es que las cosas internamente no están muy orgánicas que digamos. También hay una estrategia que está aplicando Luis Abinader que en términos éticos da mucho de qué pensar. Señores, en el ámbito internacional sigue siendo tema debate quién originó el patógeno en caso de que haya tenido, digamos, una causa que tenga que ver directamente con la mano del hombre y las declaraciones recientemente del secretario de Estado Mike Pompeo, quien a su vez fue director de la CIA, no hacen más que suscitar que el debate se llegue o se lleve más bien a un tono más álgido. Todo esto es lo que tenemos para ti en Impolíticamente Correcto a continuación. Es de dominio público el hecho de que Roberto Cavada se montó en un avión y viajó a China fue un mecanismo que utilizó el equipo de campaña de Gonzalo Castillo para derribar el mito, la noción, la historia de que realmente esos aviones no habían viajado a China. En su momento el mismo Juan TH, por ejemplo, pues digamos que se sumó a ese debate con algunos tweets que digamos ponían en entredicho la travesía de estos aviones de Gonzalo Castillo hacia China. Pues bien, una vez se da el tema, mucha gente acude a las redes sociales a criticar a Roberto Cavada. Unos acusándoles de que se vendió, que si dinero, que si etcétera. Bueno, el punto es que Roberto Cavada respondió de una forma quizás para muchos muy negativa, peyorativa o una manera en la cual pues se suscitaba la crítica en torno a la noción de cómo un comunicador y más una persona de la envergadura y el peso de Roberto Cavada en los medios convencionales debía serlo. Pues ahí tienen ustedes en pantalla algunas de las polémicas respuestas que daba Roberto Cavada a las personas que criticaban su interacción con Gonzalo Castillo. Entonces, aquí pasó algo inesperado. De repente, lo que buscaba el equipo de campaña de Gonzalo Castillo era dar un golpe contundente en términos mediáticos, pues buscando una figura como Roberto Cavada. Pero, ¿qué ocurrió? Oh, el hecho de que Cavada respondiera tan frontalmente y de la manera tan ácida y para muchos so es en cómo lo hizo, incluso haciendo alusiones sexuales y no solamente eróticas, sino más bien en torno incluso en una de esas respuestas, pues aludiendo a la zona erógena en sí de una fémina, lo cual en estos días como están las cosas, incluso alguien podría tipificarlo como pero bueno, el tema es que se armó un debate en las redes sociales en torno a las respuestas de Cavada a un punto tal que fue un tema que se hizo trending o tendencia en su momento y terminó como consecuencia sacando de la palestra pública el hecho de que en efecto los aviones de Gonzalo Castillo habían viajado a China. Y ahí fue donde se dio el enojo del equipo de campaña de Gonzalo Castillo y del mismo Gonzalo hacia la figura de Roberto Cavada. Porque de repente la noticia ya no es que los aviones fueron a China y vinieron con ayuda, ahora la noticia es las respuestas, las andanadas de Roberto Cavada en torno a la gente que criticó su presencia en los aviones, incluso Marino Zapete que cuestionó de qué manera Roberto Cavada iba a llevar una cuarentena estando en China. Fíjense que es muy interesante el ejercicio que hace Marino Zapete que no cuestiona a Roberto Cavada en función de la veracidad de su presencia o no en China como llegó a ser el señor este, el comandante ZRD, si no me falla el nombre pero cuestiona entonces si Cavada iba a llevar una cuarentena y mucha gente se sumó a esa observación de Zapete pues yendo a criticar a Cavada en sus redes y se encontraron con que el hombre respondió y de qué manera. Esa pasó a ser la noticia, ese pasó a ser el tema del debate sacando de la palestra el hecho de que los benditos aviones del candidato oficialista del gobierno dominicano Gonzalo Castillo estuvieron en China. Eso, los mercadólogos, los asesores dieron problemas acá buscamos a este hombre para que pusiera en la palestra el tema de que los aviones fueron a China y entonces sucede que termina siendo él la bendita noticia. Ahí se dio entonces señores, digamos, ese enojo del equipo de Gonzalo Castillo y del mismo Gonzalo en torno a la figura de Roberto Cavada y señores, honestamente es comprensible ese disgusto porque el hombre noticia, haciendo honor a su mote, terminó él convirtiéndose en noticia. Señores, pero ¿por qué Roberto Cavada interactúa, responde de esta manera de cara a la gente que la cuestiona? Yo tengo una respuesta muy frontal para eso y es una lectura que vengo haciendo del fenómeno Roberto Cavada en función de ese tipo de comportamiento tan beligerante. Me parece a mí, viendo el contexto de los medios dominicanos hay un comunicador que del año 2000 al 2009 fue la figura más polémica de República Dominicana fue, digamos, el lexema de la comunicación en este país independientemente de que estemos o no de acuerdo con su forma de hacer comunicación pero sin lugar a dudas tiene ya un ribete histórico hay que hablar de la comunicación análoga antes y después de este señor este individuo ya no está en su prime por ende, en ese imaginario del comunicador, digamos, totalmente polémico y controversial de República Dominicana, deja un vacío y nos referimos a Alvarito Arbelo para nosotros es, digamos, una conclusión inequívoca que Cavada, con este tipo de interacciones y respuestas polémicas no está más que tratando de emular esa forma en la que Alvarito se comportaba con la audiencia, lo que hacía en la radio Cavada lo está llevando a las redes sociales nuestra lectura de ese comportamiento polémico también de Cavada es que este señor está tratando de ponerse en la piel de Alvarito y llenar ese vacío de esa figura polémica en los medios que deja a Alvarito que ya cumplió su ciclo histórico en la comunicación pero a Cavada tenemos que hacerle una observación él no es dominicano y él no tiene el señority social y el peso que tenía y que hasta cierto punto aún conserva Álvaro Arbelo señores, las cosas no están muy bien en el PRM actualmente Luis Abinader tiene un lío en Dajabón el ayuntamiento de Dajabón, que le pertenece al PRM pero también tiene un lío en Santiago con una diputación porque hay un tema ahí de que el buen amigo Alfredo Pacheco lo digo buen amigo porque tengo una amistad con su hijo y su hijo es una excelente persona asumo que de tal palo tal astilla Andrés Bautista y Chubásquez le tienen un lío a Luis Abinader en Santiago pero lo otro es que también ha salido un rumor de que supuestamente Luis Abinader va a quitar a Raquel Peña y va a poner a David Collado miren, usted podría decir que ese rumor salió del oficialismo del PLD el gobierno, Danilo Medina pero honestamente hablando al PLD no le conviene que Luis Abinader ponga a David Collado como candidato vicepresidencial por esa razón yo descarto que ese rumor venga del PLD así que algo está pasando internamente con ese tema yo desconozco qué es pero el sentido común me dice a mí que esa bola no la tiró el PLD porque a ese partido no le conviene eso pero también está un tema ético y es el siguiente Luis Abinader está repartiendo las ayudas a través de las iglesias ¿qué ocurre? de la misma manera que yo no creo en el peregrino y el discurso aquel de que Dios me dijo que cogieron la cruz, que fuera para la playa, para el mar bla 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 bla, o sea me adhiero a la corriente digamos científica y sociológica que está enteramente desprovista de una explicación espiritual para lo que hizo el peregrino ese individuo es un charlatán sea que trabaje para el PRM, sea que trabaje para el PLD pero es un fascineroso y un irresponsable pero asimismo en esa línea en el aspecto ético yo tengo que decir bueno pero Luis Abinader está utilizando las iglesias pero mi olfato político me dice a mí que está haciendo eso porque es un mecanismo de él para contrarrestar el hecho de que en efecto el poder o el oficialismo tiene una capacidad de movilizar gente en unas elecciones presidenciales que no la tiene la oposición ahora si Luis suma sus comités de base como esas que se llamen, más las iglesias él puede contrarrestar eso lo que estoy diciendo es que me parece a mí mi olfato político me dice que Luis Abinader está usando las iglesias con un fin estrictamente funcional de cara a sus intenciones y meta política y eso se puede encasillar en el debate ético por la simple razón de que Luis Abinader promete un cambio Luis Abinader está haciendo muchas cosas y eso va en contraposición a la conducta del individuo que ya está ganado como lo dicen las encuestas como hay una percepción pero Luis Abinader tiene que saber que, miren yo lo voy a poner en un refrán que dice el que gusta no forza buen dominicano el que gusta no forza si tú estás ganado no forces quédate tranquilo y haz cosas puntuales y contundentes porque hacer tantas cosas tanto movimiento no trae más que incertidumbre y duda como el tema aquel del juramento ético o el acuerdo ético por así decir de todos los dirigentes que ganaron sindicaturas, regidurías del PRM en las pasadas elecciones que se hizo de manera virtual yo viéndolo desde ese punto de vista yo, virtual Luis Abinader un asunto de Zoom yo como que no le doy mucho mucho peso a eso ahora bien como ente crítico que es lo que se hace en esta plataforma yo debo decirle a Luis Abinader que tiene que tener mucho cuidado porque si él deja ir esta oportunidad histórica que no crea Luis Abinader que en el 2024 se la van a volver a pichar para que él sea otra vez candidato presidencial del PRM y Luis Abinader con todos estos desórdenes que están ocurriendo tiene que o sea desórdenes que están en las redes sociales y que están a la vista de todos desórdenes que han criticado desde el mismo Marino Zapete hasta la gente de Luna TV Luis Abinader tiene que tener cuidado con eso porque podría ser que el refrán aquel que dice más vale malo conocido que bueno por conocer le pase factura en términos electorales de una forma imprevista y sorpresiva recientemente fue comentario en las redes sociales el hecho de que Margarita Sedeño de Fernández pues subió un video en el cual se celebraba y cantaba cumpleaños ella sola y vimos bueno ella sola y la persona que le estaba grabando pero esa filmación digamos muy casual al más puro estilo repentista que se utiliza o que las redes sociales han puesto de moda Margarita confirmó de manera fehaciente que ya no está junta o que ya no es más bien pareja de Leónel Fernández y como yo quiero que usted me explique a mí amén de que la noción de familia está cambiando bla 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 señores como es posible que mi esposa no se grave feliz cumpleaños ella sola y yo que soy su esposo brille por la ausencia incluso siendo el video disque sola de repente en una familia funcional sale el esposo de manera sorpresiva y le da un abrazo pero asimismo como ella comete ese desliz lo hizo Leónel Fernández en una entrevista del show de mediodía Iván Ruiz cuando dijo que él había tenido que aprender o tratarnos de aprender a hacer huevos o preparárselos para él o sea no es que uno exija o diga no donde está la esposa no el punto es que no se hace mencionar que bueno mi esposa me está enseñando a prepararme huevos yo o sea nada en el relato de ambos en ninguna parte usted ve al otro y esto que hizo Margarita de grabarse cantando feliz cumpleaños ella solita robándole una frase o someramente a ella la victoria segurita no hace más que confirmar que esa señora no está o no es la compañera sentimental de Leónel Fernández pero por qué a ambos le es tan difícil digamos ya comunicar eso de manera explícita cabe especular que quizás el tema de la repartición de bienes sea algo delicado en ese tópico el tema de la autoría del patógeno sigue dando mucho de qué hablar hay quienes dicen que Donald Trump está utilizando esta línea narrativa como una forma de esconder la forma tan chapucera en la cual las autoridades norteamericanas bajo las directrices del mismo Trump actuaron ante la crisis que se desencadenó con el patógeno al llegar a Estados Unidos quizás podría ser así porque en la entrevista que concedió Mike Pompeo que fue director de la CIA y este dato es muy importante porque los organismos de inteligencia en Estados Unidos han descartado hasta ahora el tema de que el patógeno haya sido confeccionado en un laboratorio o que el mismo haya sido modificado y esto es interesante porque plantea que el gobierno dice una cosa y estos organismos de inteligencia dicen otra pero al mismo tiempo un exdirector de la CIA uno de los más importantes organismos norteamericanos de inteligencia pues se adhiere a la tesis de Trump pero cuando se le consulta directamente sobre eso y cuando se le cita el hecho de que los científicos o la comunidad científica no ha encontrado hasta ahora digamos una mano interventora del ser humano pues de repente el individuo se escuda en que él cree que el patógeno se escapó de un laboratorio evidentemente ante la evidencia momentánea el individuo está en tiempo real literalmente hablando acomodando el discurso pero al mismo tiempo el gigante asiático tiene un lío con Australia que se ha digamos se ha enfocado en determinar si fue si el bendito patógeno fue creado o no a un punto tal que el gigante asiático pues ha amenazado a Australia con no con no con elevar los aranceles o limitar el comercio con ese país si insiste en el tema de que ese patógeno fue creado allí pero también lo último que sale y que aparentemente si es real es que ese laboratorio que se ha estado mencionando tanto últimamente tenía unos niveles de seguridad que dejaban mucho que desear tratándose de el tipo de patógenos que tan digamos tan comprometedores con los que ellos estaban pues lidiando allí de la